hola amigos bienvenidos un día más soy yu y estamos en el webcam tomorrow el juego survival un poquito extraño que comenzamos hace ya tres capítulos con este y en el que tenemos que seguir enfrentándonos tanto al frío como a los rivales que van a aparecer en ellos que suele ser o bien los que provocaron el accidente de tren o bien criaturas que nos van a meter un poquito la pata no tenemos pala aún fabricada para quitar la nieve pero alguien tiene que quitar una nieve como tenemos al chico que le ha cortado la pierna el último día a este chico le voy a cortar la pierna el último día lo vamos a utilizar para quitar la nieve porque no vamos a poder utilizar para salir a buscar comida y demás para sus compañeros pues lo vamos a utilizar para este tipo de el último día ya construimos aquí unas pequeñas bueno a ciento por si encontramos nuevos supervivientes que de momento no es el caso ya tenemos construido el punto de cuarentena que parece que que bueno ya podemos curarlo incluso curamos la cangrena de este se va al cortando las bienes o se no ha podido cortarme la pierna está preguntando ahora mismo de hecho y hoy quizá deberíamos mejorar un poquito la cama pero es lo que se puede hacer a ver lo que podemos hacer de momento lo primero que necesitamos que la gente coma y tenemos a esa gente que está un poquito regular esa gente está medianamente regular y que necesita comer un poco lenta está deliciosa esos dos han comido me falta esta chica por comer voy a ver si puedo prepararle algo de comer de hecho ya la cocinera la que hemos enseñado a cocinar bien vamos a ver si tenemos algo para cocinar para poner esta chica que suele utilizar menos no suelo ayudar por encontrar no tenemos de nada para hacer una sopa y de setas setas creo que la cosa está peor creo que de setas lo único que tenemos son setas venenosas lo que pasa que esta chica hasta hoy ha demostrado incluso con setas venenosas nos puede hacer a la tema vamos a filtrar un poquito de agua primero que vamos a ver mucha agua y tenemos 6 porque hicimos el filtro mejorado y creo que la sopa de setas con esta seta alucinógena a ver puedo poner parte de unas setas y de otras vamos a probar vamos a meter dos alucinógenas y dos champiñones quizás no creo que me deje no podemos mezclar pero por las cuatro venenosas a ver a ver qué hacemos con ella tenemos que hacer la atención de la candela antes de esto que se me ha pasado lo hemos metido nada con gata por lo tanto no tenemos fuego veamos qué podemos hacer le podemos meter a la fogata pues leña sería lo mejor saldremos vivo esto eso espero ya eso pero yo también también está complicada vale así que eso espero aún veamos por aquí que podemos hacer vamos a meter esto por aquí y la vamos a cocinar mientras tanto a ver qué podemos conseguir con eso bueno tenemos ya esto cocinado de lujo vale tenemos una sopita de esas setas espero que no nos muramos voy a ver si puedo ahumar un par de de las es que no quiero ahumar la vez y puedo conseguir más champiñones a ver lo vamos a probar contigo tú la fabricado mierda se ha envenenado pide salud cada noche y puede morir a cabo unos días puede curar el envenenamiento con un antídoto vamos a ver intentamos fabricar el antídoto para aquí podríamos pasar el frío pero voy a ver si puedo fabricar antídoto medicinas antídoto que necesitamos no tengo raíz de oro bueno gente por la cosa se nos ha complicado un poquito se nos ha envenenado a la chica era o eso o se nos moría de hambre vamos a tener que enviar una expedición lo van a hacer espero porque los dos tienen frío espero que no se me pierdan por aquí no voy a encontrar antídoto dónde estaba esa planta lo he movido muy pronto yo es que no le no encuentre saco de esa planta creo que es un poco más al azar y no hemos encontrado aún aquí a ver qué encontramos voy a ir buscando porque me hace falta ir buscando cositas a ver si encontramos algo vale cheta venenosa algo de vallas qué bichos que no voy a encontrar antídoto espero no perderme de momento no hay probabilidad de pérdida lo malo es que los dos tienen frío y me preocupa un poco mira he encontrado un par de raíces ya casi casi tenemos para cocinar pero sigo sin encontrar lo que busco nos pueden perder aquí esperemos que no bien eso es lo que yo quería y vamos a volver corriendo no quiero perder a nadie o el acampamento que si es verdad que podríamos buscar más cosas pero si se me pierden perderíamos personajes y vamos a construir él hemos tenido suerte y podemos construir antídoto vale a fabricar el antídoto a ver creo que tenía uno que era médico no religioso desconfiado ahorrador médico este vale el médico va a proporcionar un antídoto y yo no sé si el antídoto valdrá con que se lo coma a la chica vale la hemos curado genial vale por lo menos hemos conseguido algo vale necesitaría curar un poquito el tema de las temperaturas y bueno creo que yo todos puedo fabricar un poquito en este turno así que vamos a meter aquí aunque si no salen al frío no debería dar problema pero bueno podemos aquí calentar un poquito lo que está por aquí no sé si era los cuidados las temperaturas y si mejoramos con los puntos que tenemos la cama vamos a ver a actualizar la cama dos personas que pueden dormir no proporciona a los miembros del campeonato un poco protección contra el viento es que tampoco un poco creo que mejor es mucho podemos intentar quitar un poco de temperatura pero esto sólo quita moral la única manera de quitar la temperatura era aquí y de poner fuerzas descansa de una fuerza si no recuerdo mal eso nos curaba un poquito del frío a ver teníamos un té es que no lo hemos preparado creo que podríamos preparar un té vamos a probarlo vamos a intentarlo venga vamos allá podríamos cocinar un té que nos quitaba un poco la temperatura un poco el frío esto es para el resfriado esto para el resfriado no pero no da lo que yo quiero es que caliente un poquito que le mejore la temperatura de todas maneras necesito comida a ver ahora puedo probar a probar a hacer este té y de la sopa quizá pueda ya hacerla así un agito una de estas plantas está la vamos a dejar para los antibióticos vamos a ver esta una seta vamos a unas sopas buenas y ha aprovechado ingredientes genial me parece genial porque así podremos hacer más comida para la próxima y el tema había algo que quitaba las temperaturas pero no recuerdo así que y pístalo con ropa caliente no tenemos tiene un fuego más grande es que nos pueden ver vale lo vamos a poner pero nos pueden ver vamos a ponerle el fuego al 40 yo no metería más pero me la voy a jugar un pelín vale mejor un pelín pero solo un pelín más voy a poner en 50 campamento todavía no es muy visible y yo creo que ellos se pueden calentar mejor así que bueno vamos a dejarlo ahí vamos a comer la sopa los que necesitan comer que son este hombre y esta chica a ver realmente ellos pueden aguantar un poco más sin comer pero esta chica necesita dormir y tiene frío si no le quito el hambre pero se lo voy a quitar con vallas porque él tiene un poco hambre con esto casi casi le puedo engañar el hambre y ahora voy a fabricar un poco más de agua con la cocinera que me falta agua vamos a filtrar mucha agua para el próximo turno aunque quizá me falten sus puntos vale así que espero un poquito a ver mi idea era en el anterior episodio empezar a fabricar ya alguna herramienta el que ahorra recursos este estaría bien hacer una pala que no teníamos pero a ver mi misión mi objetivo es poder crear arcos para poder empezar a casar ya lo dije el episodio anterior es por lo tanto quiero sí o sí la gente no trabajan bien pero es que creo que no me va a llegar los puntos si no a ver vamos a ver si podemos hacerlo con uno de esto tenemos cuatro necesito sólo tres uno de estos datos una rama pero es muy bueno para combustible voy a usar de esta tengo mucha y vale me hace falta muchísimo de este tipo pero tengo bastantes piedras y tengo bastante de hierro ya no puedo gastar toda la piedra porque sé que me hacía falta de aquí podría utilizar seis serían tres seis siete me faltaría no no con dos esto tengo que aplicar tres cuanta piedra me quedaría por lo tanto me quedé en siete tengo todavía para hacerlo espero que no me falte piedra para otras cosas porque me van a quedar tres libres es que creo que el arco utilizaba hierro ahora lo vamos a ver vamos a fabricar esto que hace falta se están llevando mal entre ellos por eso era normal este ahorra uno de piedra genial y ahora sí ahora sí podríamos quizás fabricar los las primeras armas por ejemplo el arco necesitamos cuerda y madera que tenemos vamos a crearnos un arco y estaría bien unas flechas y para eso dejamos el metal es un poco de desperdicia y nos faltan las plumas macho tenemos que buscar plumas mientras tendremos un arco no tengo cuerda pero podemos hacer materiales de ruptura puede hacer palos piedra cortada interesante se puede usar como piedra afilada en vez de metal entiendo vale bueno y la caña de pescar tres de cuerda a ver alteración del tejido para hacer tres de cuerda con uno de lona podemos hacerlo pero hace falta un cuchillo para sacar mejor que nos cuesta el cuchillo vamos a ir fabricando las herramientas pero claro me van a faltar puntos tarde o temprano esto creo que es un mal gasto nos falta uno de cuerda a la fuerza hay que hacer cuerda antes del cuchillo igual a la fuerza tengo que hacer cuerda a partir de ahí no tiene puntos de acción vale pasa nada vamos a crear con este personaje que de hecho es buen sastre no sé si esto nos servirá a ver cuánto nos da de cuerda 5 de cuerda genial el problema es que de tela estamos muy mal también hay que tener mucho cuidado podemos hacernos el cuchillo ahora pero sólo lo va a poder hacer esta chica y como no lo voy a utilizar ahora las chicas le vamos a hacer algo gente si la estoy cagando mucho 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 lo que esté siguiendo la serie seis los poquitos que seáis decírmelo por los comentarios vale acepto todo tipo de ayuda y se agradece y si no bueno pues el que esté viéndolo y vea que voy bien pues también se agradece en los ánimos vamos a ver si podemos dormir esta chica te sufre de congelación tenemos ya el fuego puesto yo creo voy a pasar la noche y a ver qué pasa con las conversaciones nocturnas y a ver qué conseguimos o algo acecha en la oscuridad alrededor el campamento es un par de ojos y miran ominosamente en tu dirección voy a ser lentamente entre los árboles es un leopardo de amor o tal vez un lince la bestia es ciertamente más pequeña que un oso y un lobo difícilmente deambularía solo cuando te preguntas qué pasó con los más adecuados en casos de ataque el animal emite un silencioso ronquido y luego los ojos desaparecen en la oscuridad tal vez por la mañana los rastros le diga a quién era el misterioso observador parece que no han acechado pero se ha ido y si revisamos el vagón vamos a ver afortunadamente la locomatodada no arranca pero un vagón de mano estaba unido al último vagón podríamos usarlo para salir de aquí y nos iremos hacia el sol de poniente vamos si el vagón de manos se descarrila no podemos ponerlo en la vía entre el silbido de las balas de estos matones si no está descarrilado de todos modos el vagón de mano no lo es todo también había caballos de silla en el último vagón así que ahora son carne picada incluso si alguno de los caballos sobrevivieron a la catástrofe probablemente fueron tomados por estos bandidos así que en lugar de comprobarlo prefieres sentarte aquí sin hacer nada qué te pasa esperas que todo se haga por ti tranquilo capital no vamos a poner bueno y cuál es el plan cuál es el plan entonces primero reconoce primero reconocer y luego prepara un plan necesitamos un voluntario para examinar el último coche nombro al capitán so colo será mala los malos son sergé y estaba gritando en sueño yo lo siento ya estoy mejor todo está bien has tenido un mal sueño una batalla mira han subido ahí un poquito entre ellos de cariño el gas todavía no puedo ver las caras de sus víctimas la trinchera era un infierno sucedió y ha pasado porque insistir en ello vivimos aquí y ahora bueno un poquito de me ha dado un poquillo de moral vale si de hecho no es tan malo en tu compañía mira ha mejorado todo con él está mejorado con ella con él las relaciones no está mejora un poquito de amistad eso sí la cordialidad parece que todo va bien este está subiendo y ha mejorado con ella se han relajado un poquito la atención entre tanto pues mira no ha salido mal la noche lo único malo es que perdió un punto de acción esta chica por el tema del frío y que ha coleccionado muchas cosas malas más han hecho una prueba moral entre la moral del personaje y la moral del campamento vale y ha bajado pero bueno es lo que tiene no creo que tenga muy buena moral mira ahora mismo hay algo algo de comida hay gente que es más fuerte más resistente a la comida resistente al alcohol capacidad de atención corta bien educado ahorrador y todo alguien que si se envenena no se me muere a esta tiene suerte vamos a darle comer a esta bueno realmente van a comer los de lo bueno le vamos a dar a los dos que están más hambriento que eres tú y tú chico este chico necesita beber también y esta también vamos a darle beber esta tía no pierde el frío no sé cómo quitarle el frío a ver no me queda alcohol no ciertamente no deje alcohol podría preparar una taza de caldito caliente a ver podríamos hacer eso debemos prepararle una tazita de caldo caliente creo que tenemos a ver si la calentamos un poquito un té de fruta va a ser un té de fruta a ver si le bajamos un poquito el frío que sea con uno de 100 preparado yo creo que eso está bien calentito y puede ayudarla y demás que de momento no se le quita el frío y me está metiendo la pata le voy a dar uno a este saber que miraba a ser una cosa vamos a poner a esta chica a descansar un punto aquí vale al de poner fuerzas que yo creo que le va a quitar un poco de frío es es que lo malo no lo quería hacer antes porque nos pierde un punto de acción y ahora nos quedamos con un punto de acción en este personaje nada más que me sirve para muy poco vale queríamos hacer las flechas y recuerdo que me faltaban plumas pero si podríamos hacer un pequeño cuchillo ya o hacerlo con el ahorrador si no ahorra algo que tenemos un cuchillo no lo podemos llevar y la caña de pescar podría explorar el río a ver si puede pescarse es que tengo para hacer una caña de pescar pero claro y tengo sebo si pudiera conseguir pescado tío sería ideal y de camino a traerme algunas me la voy a llevar a ver si puedo conseguir algo en ella vale me la voy a hacer y me la voy a llevar si puedo hacer algo con ella quizás me estoy equivocando casi seguro me estoy ocupando pero bueno vamos a salir mira el animal de este animalito el que se nos ha ido ya con el cuchillo lo pudiéramos cazar ya con el cuchillo lo podamos cazar vamos a intentarlo vamos a mandar a dos personajes bueno ésta no va a preparar comida en ésta así que la voy a llevar a ella la amistad no es muy grande con este con ella así o sea ella con él sí pero pero él con ella sí pero ella con él no mucho aunque no se dan mucho crédito entre ellos vamos a ver las herramientas que le podemos mandar vamos a mandar el cuchillo y la caña a ella por ejemplo y también el hacha por secado mira podemos ponerle ropa tenemos ropa realmente sé quién pasará más frío de las dos quién tenía más frío de los dos ahora no lo sé creo que éste le di de beber sí y no sé si llevarse el hacha también venga llévatelo así a lo mejor sacamos más cosas vamos a intentar los gentes y intentar gas aeros era un oso era un oso yo creyendo que era un animal pequeño era un oso tío adéntrate en el bosque de cedros negros como una tumba en algún lugar cercano murmura un arroyo y los burlan en las copas de los árboles escabulléndote bajo los arbustos que arañan navega más aún el oído que con la vista y de repente hoy es un gruñido o un ladrido es el glotón peludo que se agacha en este en el suelo tratando de ahuyentar a su presa un pequeño ciervo al meter intenta ahuyentarla con grito de piedra darte la vuelta rápidamente y escapase a la espesura se tira con calma y sin movimiento agresivo si hay un oso está enfadado me voy a retirar con calma he perdido gordura ha perdido no arriesgarte los glotones defienden ferozmente a sus presas y no dudas de luchar contra otros mucho más fuerte que ellos el otro emite unos cuantos hiseos de repulsión más pero parece estar satisfecho con tu marcha bueno hoy él es quien estará lleno y no tú vale hemos perdido puntos hemos perdido moral pero no hemos perdido la vida parece poco a mí personalmente me parece mucho no quiero perder la vida vale un poquito de ajo piedras y huesos voy a ir al río no creo que me pierda aún a mí tengo la caña pesca pero no me traigo el sebo no sé si esto se puede usar como sebo aquí hay raíz de oro me puedo perder si paso a un sitio que no conozca yo volvería a dirección hacia casa hay mucha aguja por aquí bajos de raíz la falla aquí se han agotado hay pocas piedras poco aquí poco de todo en todos lados voy a aprovechar la expedición para ir a sitio conocido no quiero perderme creo que voy a voy a volver volver al campamento ha sido una búsqueda un poco infructuosa pero bueno voy a volver a salir por aquí no quería perderme aunque pierda los puntos de acción no quería perderme vale perdonarme por ser tan cobardillo en esta voy a poner esto y voy a poner el hacha y a ver si consigo casar un siervo aunque sea a ver si conseguimos aunque sea un ciervo por lo menos un ciervo por dios qué sorpresa ves un extraño animal parecido un siervo una pequeña sierva en la arboleda cercana no tiene cornamenta y su oreja sobresaliente recuerda más a una liebre que no grueso siervo debe tratarse de un siervo almizclero siberiano una criatura tímida a menudo ha casado por sus fragantes secreciones bueno ahora mismo está más interesado en su carne y su piel intentar acercarme lo has conseguido te acercaste sin alertar al servatillo pero que es lo siguiente tal vez pueda acercarte aún más intentar lanzar el cuchillo al animal seguramente perdamos las dos cosas al correr lo veo una locura es tu día de suerte un arma fuertemente presionada se clavó en el cuerpo del ciervo y lo derribó el ciervo almizclero sigue intentando levantarse con sus patas tan braleantes pero no puede moverse consigues el animal ahora tienes que rematarlo y aún será una tarea desagradable para ti lo más importante es que los próximos días no tendrás hambre eso es eso es tenemos un puñetero ciervo eso es tío y nos volvemos a casa o intento el siguiente nos vamos para casa sabéis por qué intentémoslo no tengo punto de acción así que no lo voy a conseguir no hemos perdido eso es lo único no quería que tiene el ciervo tío no puede ser si mando una expedición lo encuentro voy a intentar encontrarlo a ver si los localizó no entiendes por qué te fuiste tú quien fuiste a abandonar el camamento del bosque siberano define medio ambiente en un lugar para un aristócrata no ha pasado ya suficiente frío las expediciones son una tarea para los hombres ya que se abran pasos a través es un poco sexista no? los bancos de nieve y llegan las ramas tus dientes castañean por el frío con cada fuerte ráfaga de viento helado tal vez si sería bueno esconderse bajo un tronco por un momento espera que pase la peor ventisca y volverá a moverte en cuanto se despeje un poco no puedes soplar todo el día verdad? no paso tío pasaré más frío pero hay que poner el pie que antes de placa pero cuanto antes recojas lo que necesitas antes volver al cádigo campamento cura que encenderás un fuego decente cuando vuelvas osea no encuentras a los perdidos aunque hagas eso no? he visto al ciervo pero no voy a atraparlo vale? el ciervo resulta tener un gran sentido el olfato está normal ya va eh no volvemos porque no voy a conseguir nada con esta pipa eso es un oso de verdad bueno gente mientras que vienen ellos lo que sí no voy a poder construirlo ahora quiero recordar que creo que no puedo degollar animales es de metal punto de deshollar tengo que hacer el punto de deshollar y claro no lo puedo hacer porque no tengo gente suficiente osea no tengo punto de acción suficiente lógicamente lo tendré que hacer para el próximo la idea es hacerlo en el próximo vale y cuando vuelvan esta gente así que con este lo que voy a hacer a lo mejor es un poco de esta tía tiene más frío es que como meta mucha leña nos van a pillar ya verás de momento no nos pillan voy a seguir siguiendo poco a poco hasta que yo vea la visibilidad la moral del campamento está en la mierda vale? uff ya no subo más esta es la cosa muy mala esta quiere comer un poquito le vamos a dar una valla por ejemplo ahora mismo para el hambre que tiene un par de vallas y para que se mata a ver no se le quita el hambre puta brotona que te doy una de estas eh? si te envenenas te envenenas te envenenas te envenenas? pues nada habrá que desenvenenarla digo yo a ver un antídoto esperemos tener suficiente para darte lo hija pasamos para el frío necesito vodka y la ropa fresquita la tengo aquí todavía no? yo tengo ropa no? a no se lo ha llevado puesto este tío se lo pondremos a ella la próxima vale vamos a darle el antídoto y voy a preparar agua con el punto que me queda y pasamos la noche vale voy a preparar agua aquí ella va a pasar la noche allí para descansar que tiene sueño aunque los dos tienen sueño y no pueden dormir los dos pero esta estaba baja de moral es mejor mejorarle a ella un poquito así que let's go es lo que tenemos espero que no nos vean en el campamento gente vamos a la siguiente noche que pasará? lo veremos hay que decirlo claramente estamos atascados qué quiere decir? han pasado varios días y ya hemos descubierto cómo salir de la taiga en la pista está lejos en todas partes del río no es navegable ni siquiera hemos encontrado un lugar mejor para dormir porque solo estamos aquí algo escondidos y tenemos la posibilidad de oír el tren que se acerca si es que llega poco a poco empiezo a perder la esperanza de eso también no la morasa se me vaya a la mierda tenemos que aceptar el hecho de que tenemos que ampliar este campamento tememos proporcionar techo mejor techado y protección contra el viento no es el momento de improvisar no sabemos si estaremos aquí una semana o un mes vale ya que podemos sobrevivir tanto tiempo con estos matones alrededor todavía estamos vivos y eso nota algo de esperanza somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza siempre que cooperemos y nos reparemos adecuadamente hostia esta tía hablando así en lugar de rendirnos pasivamente el destino que espera quien sabe la ayuda mira me ha hecho subir el campamento tío de verdad eh eres la hostia vamos a ver el viaje de Ana vamos a hablar sobre ello Ana puedo preguntarte por qué dejaste San Petersburgo que nervios en circunstancias normales no tendríamos ni siquiera una palabra rápida en efecto pero las circunstancias normales terminaron con el choque de trenes que inquisición todavía tenemos derecho a la intimidad vamos a ver si solo te estoy preguntando no te pongas así antes has mencionado algo sobre el príncipe y la propuesta creo que podría ser una historia muy interesante no quiere contar nada me parece justo tal vez al menos me calienta me calientará hablando la capital del príncipe Anatoly Uchamsky se me insinuó nos ofreció refugio cuando tuvimos que abandonar la residencia de Oranienbau no me que nombres esta era la dedicación del sal déjame adivinar un príncipe así que probablemente sea joven y hermoso era viejo, gordo, cojo, desagradable olía como un caballo y se reía de la misma manera para ser sincera este campo me parece más atractivo que una noche en su plazo bueno hemos intimidado un poco pero ha bajado la amistad por lo que he visto por lo menos bueno a ver el campamento la moral subió un poquito ahora ha bajado pero no mucho recuperamos unos puntos perdemos un punto de este chaval porque su moral lo mejora y esta gente bueno pues vienen ahora con lo que tienen tenemos un ciervo ahora todos los puntos para degollar ciervo gente tenemos un puñetero ciervo por fin la fogata está bajo la nieve el taller está bajo la nieve pero que coño está pasando tío me quieren joder vivo nos quieren joder vivo gente pero eso pasará en el próximo episodio he cortado un poquito de este tipo de episodio porque los quiero traer a menudo y si no, no doy abasto yo creo que así lo hago más interesante y lo podemos dejar por aquí y vernos en el siguiente episodio donde vamos a ver ahora ya con un ciervo si se acaba la escasez de comida y si podemos ya aumentar esto ya podemos ir a buscar las plumas podremos ir a buscar las plumas en el siguiente capítulo yo creo que por aquí vi algún sitio donde podíamos localizar plumas de hecho aquí hay pocas pero hay algunas y quizá por esta zona haya más aunque tenemos que tener cuidado con estos de aquí están dando muchas huertas alrededor de nosotros y quizá deberíamos de mudarnos tarde o temprano pero bueno eso se verá en el próximo episodio aquí en el manicomio chavales espero que os esté gustando la serie demostrarlo dando a like y gracias por ese apoyito que me estáis dando día a día hasta el próximo capítulo gente nos vemos y y y y y Gracias por ver el video.